Ajá Seguramente no me va a pasar nada, hasta luego, chicas ¿Qué? No Si tú lo dices ¿Qué? ¡Cata! ¡Qué! ¡Súbete aquí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Hola! Pues eso, Pami, lo que te contaba el otro día Oye, Cata, pues está muy emocionante Aparte, espérame Mira ¿Qué pasó? Fíjate, ¿ya viste? Mira, mira, mira cómo giro ¿Ya viste? ¿Qué más es eso? No sé, mira ¡Cata! 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 ¡Hola, Pancho! ¡Oye, Catanuncia! ¡Hola, animal! ¡Hola, Pancho! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy muy feliz! ¡Muchas gracias, Catanuncia! ¿Por qué? Ay, bueno No sé si decirle de frente sea de precio O sea, porque esto es tan bonito Que no creo que merezca que lo vea ¿Qué es eso? ¡Cata, Anuncia! ¿Ya sabes? ¿Qué es eso? ¿Lo que tú hiciste? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, a ver, a ver ¡Yo quiero ver! ¡No, no te voy a gozar a ti, Pamis! ¡Oye, pero! ¡Qué cuacho! ¡Yo no hice nada! Mira, voy a leer el frente de Pamis y todo Para que vea lo amorosa que es esta carta Observa Pero yo... Bueno, a ver Juanchito de mi corazón Me gustaría decirte que te comas todo un melón ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Yo no escribiría Eso es demasiado No cursi, sino raro Dice, espero que te atores Porque por mí no llores ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Cata! Yo no escribí eso Ni siquiera rima Pues ya sé Pero ojalá hice la tona el melón Catanuncia, esto es de amor ¿O es que me quieres matar, Catanuncia? Yo no escribí eso Te lo prometo Además, estuve toda la mañana con Pamis No me daría tiempo a hacer nada de eso Ajá, estuvo aquí conmigo todo el rato Por favor, sé mi novio ¿Eh? ¿Catanuncia? ¡Cata! Oye, 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 no Juancho, ¿tú tienes una admiradora secreta o algo? Porque yo no soy ¿Qué? ¡Cata! ¿Por qué? 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 A ver, si tú no fuiste Y ella la vino a leer aquí Fue a propósito para darte celos Porque otra chica se la ha de haber enviado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso quieres ponerme celosa? No, no quiero hacer eso No te anuncia, en serio, quería que eras tú No, no, no me importa Vépalo Que te haga quien quiera Porque a mí me da igual Adiós, Juancho Vámonos a la casa Sí, acá te le da igual Vete, Juancho ¡Adiós! Espera, mi casa es para para el otro lado ¡Infiel! ¡Infiel! ¡Vete! No, no, no te atreves a leer me cartas de otra persona Ay, ese Juancho me tiene cazada Oye, Cata ¿Pero cómo se va a atrever a venir a leerte eso que ni siquiera se lo enviaste tú? ¿Qué? 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 ¡Ella! No sé Bueno, no sé Vamos adentro de casa Pami, no la mire ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, ciérrale! Ya está Oye, qué chica tan rara No sé, ni la alcancé a ver Solamente vi su cabello Y estaba muy feo ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, mejor estemos aquí tranquilos ¡Ah! 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 ¡Hola, hola! Oye, ¿tú quién eres? Pues qué más, soy Merlina Ajá Y mi plan De que Juancho te odie está siendo un éxito ¿Cómo? ¡Que no! ¡Que no odio a Juancho! ¿Tú no odiaste? ¿Quién escribe esa nota? Sí, así es ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, mi papi! ¿Y tú? ¿Y tú quieres a Juancho? ¿O quieres matar a Juancho? Un poco de ambos ¿Qué? Pero Oye, pero Va a ser mi nuevo novio Sabías, ¿verdad? ¡Eso no es verdad! Porque Juancho no te quiere Antes pensaba que la nota era mía Antes que tuya Ah, ¿eso crees? Le voy a enseñar yo mi letra Y se va a nombrar de mí Y Ah, me da igual Haz lo que quieras Porque va a ser mi amigo Ah, tu amigo Entonces voy a obligar Que ya no sean amigos, ¿eh? ¡Ah! No, no, tú Niña extraña Loca Sin color Sí No Mira Juancho Y Juancho quiere a Cata Aunque sea un asqueroso Pelón Calvo Ceboso Animal Enfermo Este Yo quiero que se quede con mi amiga Cata Y no contigo Pero a mí me gustan todas sus cualidades De hecho, es un hombresote ¿Cuálidades? O sea, no son cualidades O sea, no tienen ninguna cualidad ¿Qué? 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 Ustedes están ciegas Uy ¡No! ¡Vete de mi casa! Si van a volver a mi casa a golpearme ¡Lárgate y búscalo a él! Voy a buscarlo Y me lo voy a aclarar Y vas a quedar como tonta ¡Pioja piojosa! ¡Pioja! ¡Piojosa! 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 ¡Cata! ¿Ya me estoy? ¡Ay, me estresé demasiado! ¡No puedo estar tranquila! ¿No mía o qué? No, espérate Lo peor Es que noté algo en ti ¿Qué? Te pusiste muy celosa ¡Aaah! ¡No! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No más! ¡No más! ¿Qué pasa? ¡Wancho! ¿Qué te ha pasado? No, me desvaneé por las escaleras Nada más ¡Ari, ari, ari! ¡Wancho! ¡Escóndame! ¡Escóndame! ¡Escóndame, por favor! ¡Que no venga! ¡Que no venga! Oye, pero Wancho ¿Qué? ¿En serio? Dime la verdad ¿Qué te ha pasado? No, que me rebelé por las escaleras No es cierto, qué mentiroso No, que te rebelé por las escaleras No se te va a poner morado el ojo con la señal de un puño No, animal Eso hubiera, si te hubieras partido la cabeza O quebrado un hueso Bueno, está bien, les voy a contar ¿Ustedes saben quién es una tal Merlina? Sí, justo vino Me di cuenta que fue la que me hizo este libro Y luego eso fue Y me preguntó qué tal me pareció Y le dije que muy bien y no estaba mal Me dijo que si quería ir con ella a una escuela De nunca más y luego le dije que no Y me golpeó Uy, eso ya me está enojando ¿Cómo se atreve a golpear el pobre guacho? Cata, Cata ¿Qué? Tienes que defender a tu hombre Bueno, a este animal, a tu hombre animal Porque hay que hacer algo Porque está muy tonto No se sabe defender este miope Manchela, si ya te me quedas a Merlina Se va a enterar de lo que es bueno Está bien, le voy a dar un derechazo Y luego un izquierdazo Pero ahorita voy a echar un choñazo No te preocupes Mejor descansa y recupérate de las heridas Voy a ir a buscar a esa chica Que seguro que está melore... ¿Cómo se dice? Cuídate, Cata ¿Pero dónde la vamos a encontrar? ¡No, niña! ¿Eh? ¡No, no hay tu problema! ¿Quieres que te denegas los puños o qué? Pues de una, niña Aquí, a Corito ¡No! ¡No, no te preocupes! Espera, Juancho Si la quieres enamorar Es una mala influencia ¡No, no te preocupes! Ven aquí Que te vas a esperar ¡Toma! 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 ¡Yo también le doy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Golpele! 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 ¡Péguele! ¡Péguele! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Péguele! 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 ¡Péguele que asco! ¡Péguele! ¡Cuancho! ¡Me estás pegando a mí! ¡Nútil! ¿No le estábamos pegando para mí? ¡No animal! ¡Ah! ¡Era ella! ¡Ok! ¡Perdón! ¡Péguele! ¡Péguele! Venga, no te lo quiero Tú vete para allá, niña chistosa, piojosa ¡Qué gusta tú! ¡Vete a la casa! ¡Vete a la casa! ¡Pero pégale, pero pégale! ¡Venga, no te lo quiero! ¡Ahí va! Ya la perdimos de vista Creo que eres hermoso merecido Y que ya no te va a molestar más, creo ¡Venga, no te lo quiero! ¡Ahí va! ¡Ay! Espérate, antes que nada Y antes que todo, Juancho ¿Qué pasa, Pami? ¿Por qué me pegas? ¡Ay, no sé! ¿Después de que te estábamos defendiendo? ¿Pero qué voy a pensar? Le estaba diciendo, pégale, es asquerosa, es horrible Y pues me confundí ¡Ay, sí! ¡Tú muy chulo! ¡Cara de rota! ¡Fea! Bueno, no pasa nada Al menos ya se fue por ahora, chicas No, Juancho, pero no te vayas a tu casa Mejor quédate aquí, hagamos una pijamata A ver, Cata, ¿cómo que se quede aquí? Cata, no, que se vaya a su casa No, pero se puede quedar en el sofá ¡Qué ching! Mira, se hace así Y se tumba Pero luego se va a echar pedos Y se orina en el sillón ¿Y quién lo va a limpiar? Yo no ¿Pero cómo que se orina en el sillón? Es que eres un poquito animal Ajá Seguramente no me va a pasar nada Hasta luego, chicas No Si tú lo dices Juancho ¡No! ¡Juancho! ¡No, no, no, no! ¡Mi pinta! ¡Hola, hola! ¡Au! ¡Veo aquí! Ahora sí vas a... ¡Au, au! ¡Oye, dame! ¡Toma, toma! ¡Toma, quinto! ¡Aquí me estás subiendo la casa! ¡Anima! ¡Pero dame a Juancho! ¡Dame a Juancho! ¡Aquí nos da! ¡No, chicas, me vayas! ¡Se fue! ¡Los capi! Gracias a mi pipirrón Juancho ¡Se fue a su casa! Lo voy a buscar, le voy a besar ¡Creo que se fue de la ciudad! ¡Se fue de la ciudad! Hola ¿Se fue? Sí Se fue ¡Pero loco! ¡No! ¿Quedó todo loco? Sí, pero loco ¡Ya loco! ¡Estás bien! ¡Se está desangrando, Catamira! ¡Se busca ir al hospital! ¡No! 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 ¡Por tu culpa! ¿Mi culpa? No se preocupen, yo estoy muy bien ¡No! Bueno, creo que me pasó un poco, así que mejor me voy ¡Adiós! Adiós Bueno, pues lo dejamos que se vaya desangrando, Ana Pues sí, ¡Adiós, Juancho! ¡Adiós! ¡Buena noche! Ya se quedó dormido ahí, Cataya ¡Ay, no hay problema! ¡Ya me voy a mi casa, Cata! ¡Ah, bueno! ¡Buenas noches! ¡Bye! ¡Buenas noches, Cata! ¡Buenas noches, Juancho! ¡Buenas noches, casa! ¡Juancho! 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 ¿Estás bien? ¡Buenas noches, Cata! ¡Ay! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches, todas las tres! ¡Suscríbete al más videos épicos! ¡Tracias a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.